El concepto restauración me lleva a pensar en una obra de arte o un monumento que por la inclemencia del tiempo o algún fenómeno natural, pierde su belleza original o su originalidad. Recientemente hemos restaurado la Iglesia Santa Bárbara, hoy la Catedral. Fue necesario un equipo de expertos para dar a este monumento su originalidad y su belleza. La restauración de la República que celebramos hoy no es otra cosa, pero no podemos concebir la restauración solo como un hecho histórico y recordar este hecho como algo del pasado y nada más. Pienso que la restauración es algo actual. Y vuelvo a la imagen del monumento que cada cierto tiempo hay que restaurarlo, hay que darle algunos toques. Después de aquellos hechos restauradores, ha habido muchos acontecimientos y fenómenos que han dañado la República Dominicana. Dañar la República quiere decir dañar estructuras, dañar la naturaleza y el medio ambiente, dañar las vidas de la gente. Pero, sobre todo, dañar a las personas en sus derechos y su dignidad. Lógicamente, ustedes y yo pensamos en una República dañada por la pandemia del COVID-19. Es una realidad. Todos conocemos la realidad en que estamos viviendo, sobre todo en el aspecto salud. Pero hay otra pandemia que ha maltratado nuestra República. Le pido prestada la idea a mi hermano obispo Freddy Breton, arzobispo de Santiago, que habló hace varios meses de las dos pandemias, el coronavirus y la campaña electoral. Los políticos, hablaba él. Para restaurar el país de los efectos de estas pandemias, necesitamos buenos y dedicados restauradores. Señor presidente Luis Abinader, hoy usted asume esta dura tarea de restauración. Organice su gobierno de tal manera que pronto veamos un avance en la superación de esta situación. El aspecto salud ha quedado claro que no tenemos un sistema de salud. La pandemia nos ha dejado claro que el sistema de salud es deficientísimo. Por eso me atrevo a decir que es necesario elevar el presupuesto para la salud. Y pienso, digo, si con el 4% del presupuesto se han hecho muchas cosas buenas en educación, si con el 4% ha habido dinero hasta para votar, porque se ha votado mucho dinero, por ejemplo, cuando se hace una escuela en un lugar despoblado, son muchísimas las escuelas así, solamente porque ese terreno estaba ahí y lo compraron. El que lo vendía era de la familia. Y ahí está la escuela, se ha votado dinero. Pues si con el 4% se ha votado dinero, se ha gastado, se han hecho cosas buenas también, pues vamos a ver si elevamos, si sobreponemos algo más al presupuesto para la salud. Es una necesidad. Me agrada sobremanera lo que le he oído decir al señor presidente, su concepción como servidor, como que ha venido a servir. Es así. El presidente tiene que concebirse a sí mismo como el primer servidor del país. Pero también todos sus colaboradores deberán tener esas actitudes. todos, todos, todos los colaboradores. Recuerdo la palabra ministro, oigan bien, la palabra ministro no tiene nada que ver con poder. Palabra ministro viene de servicio, el ministro es el que sirve. No tiene, no tiene, no tiene poder. Así que los que son ministros, que aprendan bien esto, son servidores. Señor presidente, si descubre que algunos de sus colaboradores que en vez de servir al pueblo, buscan servirse del pueblo, no dude en separarlos de su lado. Ahora, vamos a pasar a la segunda parte de este acto, de esta celebración. Vamos a adorar a Cristo, el Santísimo Sacramento. Vamos a orar a Jesús Eucaristía presente entre nosotros. A Él le presentamos este nuevo gobierno. Oramos por el señor presidente Luis Abinader, la señora vicepresidenta. Oramos por todos sus ministros. Oramos por todo el pueblo dominicano. Amén.